¡Wao, puedo! ¡Oh no! ¡La policía! ¡Uuuh! ¡Trolino, te encontré! ¡Así que estabas aquí escondido! ¿Qué haces aquí? ¡No! ¡Quedas detenido en nombre de la ley perruna! ¡Estás bajo arresto! ¿Como que bajo arresto? ¡Hombre, si somos amigos! ¡Soy tu dueño! ¡Pero has intentado robar todo el oro de mi banco! ¡Pero que podemos compartirlo! ¿Y tienes diamantito? No... Tengo mucho oro Entonces no quiero nada contigo Te vas para la cárcel más segura de Minecraft Nooo porque Ni era tu dueño Tengo mucha hambre Si es que quien me manda a encerrar a mi dueño Huele, huele por aquí ¿Así? Aquí me huele a kawaii Trollino Trolli Trolli Estas aquí Trollino Trolli he venido a rescatarte ¿Como que rescatarme? Tu me encerraste aquí Pero ahora ha venido a por ti Es que me estoy muriendo de hambre Necesito que vuelvas a casa Si claro ahora cuando tienes hambre Que si que si mira es abornado a todos los guardes de la prisión Con todo tu oro y nos van a dejar salir ¿Que lo has sobornao? Con el oro que robaste Mira aquí lo tengo ¿Que? ¿Que? Te ha gastado todo mi oro Trollino Bueno un poco que quería Trollino 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 Porque nos van a dejar salir Pero tenemos que saber salir nosotros Si mira mira Si no hay nada Si no hay nada Anda Creo que no fue buena idea apuntarlo con sirope de chocolate Que asco No tenias un boli El sirope estaba mas rico Claro por eso te lo comes No te preocupes No te preocupes Mira si solo hay que volver sobre nuestros pasos Salta Salta trolli Escapemos de aquí Volvamos a casa ¿Que crees que llego ahí? Que no llego Que no soy superman Normalmente llegaría Pero es que tengo mucha hambre ¿Que vas a llegar tu ahí? Una esmeralda no tendrás no? Este buen hombre me ofrece una tarta No No tengo Y aunque tuviese no te lo hubiera dado Pero que egoísta Venga vamonos antes de que me muera de hambre No Pero Tu te crees que va a estar activa esa palanca Esta desactivada desde fuera Pero si los se sobornan a todos Estan todos sobornados Nos iban a dejar salir Pero que esto es una prisión de máxima seguridad Es la prisión de moco Pero que yo no tendria que estar aquí Que es un error Rompo la puerta ¿Porque no puedo salir? Es imposible ¿Porque? Necesitamos un pico mas fuerte No se puede con el de oro Pero que solo me dejaste oro Si hubiese robado diamantito No estaríamos aquí Pero que no había diamantito en el banco Hoy voy a morir aquí de hambre ¡Auxilio! Ha habido un error Yo no tenia que estar aquí encerrado Tranquilo No te pongas terco Que así no se puede salir ¿Y como se sale? Tranquilo Que he estado dos meses pegando moco aquí ¿Y que? ¿Quieres un premio? ¿De donde esta la salida? ¿Quieres salir? No pero mira ponte debajo de mi moco Mira Que asco Oh oh Está tan pringoso que me hace saltar Claro Es un truco ¿Y que hay aquí? Veo un cofre ¿Que hay en el cofre troli? ¿Esta la salida? No lo se no he llegado tan lejos Empujame empujame Tampoco llego Vamos pero ponte cuatro patas Si ahora si me quieres tu a mi ¿O que no llega? Oye Que no queda Falta un moco algo Falta un moco Ya llego Ya llego Ya llego ¿Eh? ¿Ha llegado? ¿Qué hay? Hay un pico mas fuerte Hay un pico mas fuerte Ahora si podemos salir Vámonos Si 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 Vámonos Tampoco lo abre No se puede Ya te dije que era de máxima seguridad Ah puede Puede abrir los barrotes Podemos salir por aquí troli Mira 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 Da cosas Da hierro de masa A lo mejor lo puedes usar mas adelante Si si Tu guardalo No gastes Si 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 Rompos los barrotes ¿Como salimos? Si no llegamos Claro que si me empujas Y voy a pedir ayuda No 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 me fio de ti No me fio ¿Eh? ¿Y como salimos entonces? ¿Cacho listo? Pues igual podemos saltar con el moco ¿Con el moco? ¿Qué crees? Si 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 Mira he llegado He llegado A ver Si 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 ¿Y ahora que? Por aquí Por aquí está la salida trolley No era esta En serio Me haces confundido de salida Me hace de bajar al mismo lado A lo mejor no es por aquí eh A ver Es que esto tiene tanta seguridad ¿Pues no puede saltar? Ehhhh Pues creo que esta no es la salida Es el mismo sitio trolley Ehhh Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre ¡Otro pico! Este si es fuerte puede romper la puerta Ya está Ya está Nos escapamos Nos escapamos Listo Están sobornados No pasa nada Mira lo ves Hola señora gente Soy yo el del otro día Si todos Todos Elige la puerta correcta Tengo un problema Es que no me acuerdo del mapa ¿Que hay que hacer? No se me lo había apuntado también la pata A ver Aquí hay un cofre Una mesa de crafteo Y otro cofre Pero no hay para abrir las puertas Aquí hay un botón Ah dale a ver A lo mejor abre una puerta ¡Eh! ¡Mira! 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 ¡Dale! ¡Dale al botón! ¡Dale al botón! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se abre algo en el interruptor A ver Hay una palanca Toma Si Tendremos que usarla en la puerta adecuada Eso es una oportunidad Puede colocarse en el hormigón rosa Ah Y además Mira, 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 mira lo que tengo Tengo aquí un crafteo secreto A ver si tu lo entiendes Es que es muy complejo Un crafteo de una llave ¡Es verdad! ¡Es una llave! ¡Es una llave! Sí, 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 son los que me han dado antes Y aquí está la mesa de crafteo Espera, ¿cómo era? Ehhh Cuatro y dos Cuatro Y dos ¡Sí, sí, sí! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Me ando la llave! ¡La tengo! ¿Y ahora qué? ¿Y qué te pone? ¿Para qué sirve? Pues es una llave A ver, ¿a lo mejor habrá alguna puerta? No No puede nada ¡Ah, espera! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Es para esto! ¡Es para esto! ¡Eh! ¡Mira! ¡Sí, sí! ¡Dale, dale! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Déjalo abierto! ¡Ya está! ¡Hay otra palanca, otra palanca! A ver, esta se puede poner sobre el lima Aquí, ¿no? Sí, ¿qué hay? Pues a ver, tenemos un arco y una flecha ¿Un arco? ¡Oh, no creo que quieren que nos matemos, Trolli! ¡No, no, no! ¡Ha sido un honor estar junto a ti! ¡Que mira, que mira! ¡Que se ha puesto eso! ¡Oye, eso es hace cuánto tiempo está así! ¡Ahora mismo! ¡Se ha puesto! ¡Se ha transformado! Le doy a los botones, ¿no? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tiene flecha infinita! ¡Sí, por suerte para ti soy el mejor arquero del mundo! ¡Uy! ¡Falle una! ¡Que manco! ¡Por, por hablar! ¡Ya está! ¡Mira, mira, mira! ¡Se ha conectado, se ha conectado! ¡La secuencia ha funcionado! ¡Hala! ¿Y para qué sirve? ¡No sé! ¡Mendo la palanca! ¡Mendo la palanca! ¡La puedo poner en el concreto rojo! ¡Concretamente aquí! ¡Uh! ¡Que, que, que, que! ¡Pero si no hay salida! ¡Que asco! ¡Esta prisión nos va a matar! ¡Pero hay más moco! ¡Hay más moco! ¡Para que quiero ir a este moco! ¡Eh! ¡Mira! ¿Qué? ¡Ah! ¿Tenemos que cruzar ahí enfrente? ¡Oye! ¡Pero que haces tú ahí! ¡Ajá! ¡El destino ha querido que retroceda detrás de ti para matarte por mala gente! ¡Eh! 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 ¿Te le transporta? ¡Estamos aquí encerrados por siempre! ¡Ya sé lo que hay que hacer! ¡Ya lo sé! ¿Qué? Tienes que saltar y justo cuando vayas a caer en el bloque de redstone tienes que colocar el moco ¿Y por qué hay bloque de redstone? A ver, yo lo hago ¡Uy! ¡Pera! ¡A ver! ¡Otro intento! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Creo que le he puesto! ¡Le he puesto! ¡Le he puesto! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡No falles! ¡No falles! ¡No falles! ¡No falles! ¡El karma! ¡El karma! ¡El karma! ¡Oh! ¡Mira qué bonito Trolli! ¿Qué? ¡Esto es un parkour de moco! ¡Esto sí me suena que había que pasarlo para salir de la cárcel! ¡Menos mal que no está Timba! ¡Sí! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El suelo en lava! ¡Trolli! ¡Trolli! ¡Que haces ahí! ¡Que no puedo hacer nada! ¡Que quieres que haga! ¡Pues no sé! ¡Haber venido conmigo! ¡No! ¡Hala! ¡No! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Corre, corre! ¡El suelo se va a volver a transformar en lava! ¡Corre, corre! ¡Hay que subir aquí! ¡Si nos caemos, morimos! ¡Bueno, morimos! ¡Volvimos al principio! ¡No te caigas! ¡No, yo no me caigo! ¡Si yo soy el más perro del mundo! ¡Eh! ¿Y ahora qué? ¡Ya veo! ¿Y ahora qué? ¡Hay que saltar al moco! ¡Hay que hacerlo antes de que desaparezcan los slums que vienen al suelo! ¡No, tío! ¡No! ¡Vale, creo que es eso! ¡Sígueme, sígueme! ¡Confía en mi trolley! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que lo conseguimos! ¡Hay que hacerlo muy rápido! ¡Si, si! ¡Pero que haces abajo! ¡Que hay que ir por arriba trolley! ¡Que te va a pillar la cosa esa! ¡Que haces abajo! ¡Tapéate! ¡Me he tapeado! ¿Y ahora qué? ¿Dónde vamos? ¿Y esto? ¿Hay diamantito por aquí? ¡Mira! ¡Un slimeball! ¿Un poco? A ver, a ver, a ver... Espera, voy a preguntar a mis agentes sobornados que hay que hacer aquí ¡Hola, señores! ¡Agentes sobornados! ¡Hola, Mike! ¡Necesitamos que nos pases un poco para darte la llave! ¡Ah! Dicen que si conseguimos un bloque de moco, nos dan una llave ¡Sí! Pues yo estoy consiguiendo más moco, tengo dos ya Necesitamos nueve para hacer un bloque, ¿no? Tengo dos también ¡Tres! ¡Tres! ¡Vale! Entonces llevamos cinco ¡Uh! ¡Aquí otro seis! Trolley, si ves algún diamantito en los cofers recógelo también, eh ¡Tengo otro! ¡Yo tengo cuatro! ¡Vale! ¡Aventamos una bola más! ¡Va a estar aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Ahí está! ¡Vale, dame, 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 dame! ¡Tengo las nueve! Y ahora necesitamos una mesa de crafteo ¡Aquí! ¡Aquí en el medio! ¡En el medio! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Este crafteo es muy fácil! ¡Eso hay que hacer un moco gigante! ¡Y ahora! ¿Y ahora qué? ¡No sé! ¡Ah! ¡Mira, desapareció el cristal! ¡Tiro, tiro, tiro el bloque! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡No! Oye, pues para ser una prisión súper segura son muy fáciles de sobornar, ¿eh? O sea, con un moco ¡Hombre! ¡Le diste todo mi oro! A ver... ¡Eso no importa! Market número uno Tomás Nos da madera Con un palo ¡Es de una pala de diamantito! ¡Para acabar un túnel! ¡Ah, claro! ¡Para acabar un túnel y escapar de aquí! A ver, intentamos... ¡Ostras! ¡Es un puzzle! ¡Es un puzzle, Trolli! A ver, tenemos que conseguir primero un palo ¡Un palo! ¡Mira! ¡Aquí hay gravas! ¡Aquí hay gravas! ¡Seguro que con la pala podemos conseguir grava! ¡A ver! Y con la grava podremos hacer algo Aquí nos da un diamantito para la pala ¡Mmm! ¡No sé! ¡Eh! ¡Eh! ¡Empújame, que llego! ¡No llego! ¡Empújame, empújame! ¡Eh! ¡No puedo, no puedo! ¡Ah, espera! ¡Ya sé, ya sé! ¡Abreme esto! ¡Dale, dale! ¡Abre, abre! ¡No, el otro! ¡De abajo! ¡Ya está! Y a la de tres, ábreme el otro ¡Una, dos y tres! ¡Ahí, ahí lo tengo! ¡Vale! ¡Ya llego al cofre, ya llego al cofre! ¡Cuerda! ¿Qué hay? ¡Cuerda! ¡Con la cuerda que podemos conseguir! ¡Una cuerda! ¡Aquí, aquí dos palos! ¡A Henry! ¡Henry me vas a dar dos palos! ¡Tengo dos palos! Ahora con dos palos Necesitamos diez palos, un diamantito Con uno nos dan tierra Con tierra y diamante, una esmeralda Y aquí... Con palos nos dan madera ¡Vale! Consigo madera y con la madera hago más palos, ¿no? Ehhh... Sí, claro Esto es como una refinería ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Palos infinitos! Así, 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 así ¡Vale! Hasta que se canse de tradearnos, ¿no? Ahí está Tú dale, tú dale, tú dale Todas las veces Le estoy ando... Palos infinitos, tengo una madre infinita ¡Samos ricos! ¡Eh! Con diez palos tenemos un diamante, eh! ¡Ah! Pues tengo dieciséis ¿Dónde hay diamante? Quiero diamantito Pues ahí, ¿dónde está? ¡Ah! Vale, ya lo veo, ya lo veo ¡Uh! Te tengo un diamantito ¡Espera! Me voy a hacer más palos ¡Quiero todo el diamante del mundo! ¡Nooo! ¿Cómo que no? Todo el diamante es poco, trolli Porque no necesitamos más ¿Tú qué sabes? Todo el diamantito es poco Esta presión me empieza a gustar, trolli ¿Te quieres quedar aquí? No La verdad es que no A ver, un palo Ah, esto está fácil Con un palo me dan tierra Luego con tierra más diamantito ¡Jope! ¡Me dan esmeralda! ¡Puedes volver a la celda! Ahora todos los esmeraldas ¡Nos van a dar de comer! ¡Nooo! ¿Qué hago con la esmeralda entonces? A ver, aquí nada Yo que sé ¡Míralo! Ahora que lo pienso Necesitamos la pala Necesitamos la pala de diamantito ¡Es Tomás aquí! Tomás ¿Y con qué nos damos la pala? ¡Ah! Palo y esmeralda ¿No se llama lógico palo y diamantito? Bueno, mejor Pues sí, pero bueno Y ahora conseguimos el flint Y con el flint conseguimos la estrella del nether Eh, no No, no Está dando bloque Sí, ahí, ahí me ha dado uno Me ha dado uno A ver Necesitamos flint Igual la estrella del nether ¡Uh! Y ya tengo mi estrella ¡Me la han quitao! ¡Oh! Bueno, da igual Nos hemos pasado el nivel ¡Uh! Esta caída parece peligrosa, ¿eh? Trolli ¡No! ¡Quédate! ¿Qué haces? ¿Se llega? ¿Es seguro? Vale, voy, voy, voy En ningún momento te he usado como conejillo de indias, ¿eh? Sabía que se llegaba Sí, sí Qué buena persona eres, ¿eh? Buen perro Gracias Salta ¿Por aquí? ¡Ahí! ¡Uh! Vale, lo tengo, ¿eh? ¡Hola, hola, hola! ¡Que me han dado supervelocidad! ¡Hola, hola! Creo que lo tenemos en la foto final ¡Sonría, cámara! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Selfie! A este le sobornaste, seguro Sí, a todos los soborné Este que me pide ¡Ay! ¿Por qué me deje la maldita esmeralda? ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! He visto ¿Debajo, debajo de nosotros? ¿Otro moco? Sí, sí, sí A ver Vale, ¿y dónde hay que ir? ¡Aquí, debajo de nosotros! ¡Mira, lo tengo! ¡Doli, 20! ¿Me ves? ¿Dónde? ¡Hola! ¡Sí, sí! Ahí, ahí, ¿lo tienes? ¡Buena, buena, buena! ¡Sí, me toca! ¿Y ahora qué? ¡Joder, oye! Menos mal que los tengo a todos sobornados, ¿eh? ¡Diamantito! ¡Diamantito! ¡No! ¡Diamantito! ¡No te! ¡No te! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Trolino! ¡Ven a ayudarme! ¡Ven a ayudarme! ¡Aaah! ¡Eso es cobarde! ¡El rey es line! ¡Yo no tengo eso! ¡Que tienes tú! ¡Yo no tengo! ¡¿Por qué no?! ¡Pero estás cheto! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Ay! ¡Como me estás ayudando! ¡Ahora son más! ¡Matar a los mocos no es buena idea! ¡Abalice algo! ¡Mato a los grandes o a los pequeños! ¡Consejos! ¡A lo grande primero! ¡A lo grande! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy! ¡Chi, sí! Creo que ya está ¡A lo grande, a lo grande! ¿Quién ha escondido? ¡No, no! ¡Acabo de venir! ¡No te mereces esa armadura! ¡Devuélvemela! ¡No, no, no! ¡Egoísta! ¡La tengo pegada! ¡Lo siento! Bueno, creo que este es el final, eh ¡Sí! ¡Hemos escapado! ¡Hemos escapado, Trolli! ¡Te lo dije! ¡Ahora podemos volver a casa y comer chocolate! ¡Por fin! Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, queréis que hagamos más misiones súper secretas Dejadnoslo por los comentarios y nos vemos la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!